Bueno, estamos ahora aquí en lo que es la Basílica Santa María del Mar, muy famosa por la serie La Catedral del Mar. Esta basílica era la catedral del pueblo, fue construida por las rocas que traían los estibadores, que eran los cargadores de mercancía de las costas de esta región. Esta roca la trae de la cantera de Muldryk, y de hecho en el pórtico hay una, bueno, podemos contemplar unas imágenes de estos estibadores. Como pueden observar.